¡Qué calor hace! ¡Se acabó! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí ¿Quieres un corte? Ok ¿Un corte de cabello? ¿Más o menos qué estilo está buscando? Ah, ¿Quieres un conpeinado? ¿Un conpeinado? ¿Quieres un corte? ¿Qué tal? ¿Compeinado? ¿Cómo? ¿Más o menos? ¿Suelto? ¿Amarrado? ¿Ah? ¿Quieres que te ponga extensiones? Y como quieres las extensiones un poquito sueltas, me refiero, si quieres extensiones gratis o solamente porque te cojo por pelitos, te muestro, ¿sí? Algo así Como las mías, con mis pelitos ¿Está bien estás? Si tengo más, claro ¿Me dices tu nombre? ¿Tu edad? Muy bien ¿Y cuáles? Correo Muy bien Sí Hecho esto Procedemos a tu corte de pelo Sí Me está haciendo calor, ¿no? Sí Muy bien Bueno Voy a desenredarte con mi peine Especialmente para el cabello, para que no haga frizz Y va Tu cabello está muy bonito Y aparte tiene un buen, este Tiene un buen brillo Te lo cuidas, te lo recondicionas Es importante eso Voy a dejarlo por acá Para Mezcarte bien Y los largos también A ver acá arriba Sí Sí, hoy día ha habido bastante gente Bueno Varias personas Sí Ah, bueno Tú te vienes de tu instituto Muy bien Perfecto Voy a ponerte la capa Sí Por favor Para que caiga el cabello acá en la carrita Y no Distrope la ropa A ver Acá en esta parte Tiene un pega-pega Tiene un pega-pega Muy bien Bien acomodado ¿Qué tal? Sí A ver Bueno Bueno Voy a comenzar Utilizando Este peinecito Este peinecito Tiene acá Doble cuchilla No decías que te haga un pequeño Grafilado No Bueno Entonces vamos a A por tu cabello Y vamos a cortarte Con nuestras tijeras A ver Muy bien Muy bien Muy bien Me olvidaba echarte la aguita Y cuando no Puedo Pues Tu cabello Tiene que ser mojado Si no va a ser Más difícil El corte Si Tiene queratina Porque Le he echado Queratina Líquida Bueno A ver Tápate los ojitos Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Vamos a seguir cortando Tu cabello Si Las puntas Y luego Quieres que te haga Un moño Y te ponga Un moño Y que te ponga Una diadema Un adorno floral Si Ok Vamos a cortar Los pelitos Mira Estos pelitos Están disparejos Entonces Lo que voy a hacer Es cortarlos Si Ay si La moto Acá hay mucha moto Porque Hay personas Que tienen Su courier Entonces Por eso Hay bastante moto Hay como Cinco motos Trabajan de courier Si A ver Un poquito más A ver Silina Pregúntame Cualquier cosa Cualquier duda Si 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 Tengo No te preocupes Lo voy a hacer Como tu me indiques Si Y claro Como yo si Muy bien Tal vez No te preocupes si vas con el corte un poquito las puntas y ya esta porque solamente punta quiere verdad si te lo estoy cortando al ras al ras, al ras, al ras ya esta perfecto voy a mostrar laี่ту . mirar advantages mirar mirar Berar No, 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 no Mira, este, tienes un poquito de patilla Leces que te raso un poco Ok Tengo estas descartables Perfecto Son muy buenas Es para un solo uso, claro Voy a echarle un poquito a ti Voy a afeitar, si Vamos a agitarlo Para que salga la espuma Super espumosa Con esto Lo voy a echarle a tu patilla Ahí está bien Perfecto Esto relaja, ¿sabes, no? Sí Relaja bastante Ahora el otro lado de acá Permíteme Sí, linda Ahí está Ahora procedemos a cortarte Un poquito la patilla que tienes acá Solamente es un poquito, nada más lo que tienes No es demasiado tampoco Despacio Y con cuidado Para no cortarte Ni un pedacito de piel Ahí está bien Ahora esta parte de acá Sí Ah, sí, no Mucha, 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 mucha Mucha bulla Ah, sí No te preocupes Muy bien Y listo Espera que te limpie un poquito aquí A ver Con nuestros pañitos Déjame limpiar de acá Un poquito Y otro poquito acá Senita Sí, relaja Bastante Y vamos a terminarte de cortar las puntas Para ponerte las extensiones Sí Sí Sí, tengo dos gatos Son súper traviesos A ver Listo Listo A ver Un poco más Sí Sí Mis gatos locos Ya estás Ya estás Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar bien Nuestro cepillo Para que No tengas duda De que hay Bastante limpieza acá Los largos Acá arriba Para que esté más ordenado Sí Ahora le voy a ponerles las extensiones De las extensiones Me gusta Mira Estas vienen así Bien simple Con un ganchito Entonces Esto voy a agarrar Los pelitos Y te los pongo acá Así Como yo Tengo puesto Algunos pelitos Por acá A ver Permítanme Muy bien Unos cuantos Nada más ¿Verdad? Ok Así será Estos están Colores preciosos Como un habano Entre pelirrojo Y habano Prisito Ahí soy persona De al frente Que vive A ver A ver Sí, linda Ya está lista Quiere verte Estás bella Bella, bella, bella Sí Ok Preciosa Ya sabes Acá hacemos cortes Teñido de cabello Masajes De todo un poquito Sí Todo lo que se hace Una peluquería Sí Ok Yo te espero Para otra oportunidad No dejes de venir Sí ¿A qué? Gracias Hasta luego No dejes de haber Me Dejes de haber